Toda la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Toda la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo la vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo la vida bien asegura No te hagas Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetán Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetán ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bañada por soles, luna negra cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Cortó el vento cuerpo, envuelto en la brisa Ansiosa y sedienta, vas por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeñera Conversando sola con tu río amigo Cuando más te luta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto le ruegas que vuelva Se sienten las velas en el rancherío Suenan los tambores, ritmos, locos vivos Y en rueda formada con el griterío Ansiosos te llaman que vayas con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeñera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida, costeñera ¡Vamos a Cartagena! Noche clara y serena Junto al palmar Arrullo de suave brisa Fresca y sutil Noche cartagenera Tibia como la arena De las playas de mi tierra tropical Y en Aníbal Bellas mozuelas Por esas playas de Cartagena Y en Aníbal Bellas mozuelas Por esas playas de Cartagena Un viadrimo sabroso que me contagia De infinita alegría De infinita alegría Noche playera Luna, brisa y paisaje Cielo, divina magia Para olvidar tristezas y matar penas Y en Aníbal Bellas mozuelas Por esas playas de Cartagena Y en Aníbal Bellas mozuelas Por esas playas de Cartagena Y en Aníbal Bellas mozuelas Por esas playas de Cartagena Y en Aníbal Bellas mozuelas Por esas playas de Cartagena Y en Aníbal Bellas mozuelas Por esas playas de Cartagena Noche bajo el cielo, noche allá en la loma Donde los luceros a los cafetales hacen brillar Noche que recuerdo, de amor encendido Que entre mil suspiros, un gran hirillo vivimos locos Hoy he vuelto solo, y tú, oh tirana Quizá en otros brazos, llenar de halagos, feliz estarás Y yo aquí en la noche, mi negra, esperando estoy tu regreso Sediendo de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Y yo aquí en la noche, mi negra, esperando estoy tu regreso Sediendo de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Hoy he vuelto solo, y tú, oh tirana Quizá en otros brazos, llenar de halagos, feliz estarás Y yo aquí en la noche, mi negra, esperando estoy tu regreso Sediendo de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Y yo aquí en la noche azul bajo el cielo Y yo aquí en la noche, mi negra, esperando estoy tu regreso Sediendo de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Esperando de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Esperando estoy tu regreso ¡Qué bonito tu cascabel! Vida mía, ¿quién te lo dio? ¡Qué bonito tu cascabel! Vida mía, ¿quién te lo dio? Vida mía, ¿quién te lo dio? ¡Bonito tu cascabel! A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó Que te quede el cascabel, que lo compre como yo Ay, como resumba y suena, resumba y va resumpando Ay, como resumba y suena Lucas Cabe En la arena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumpando Ay, como resumba y suena, resumba y va resumpando Resumba y va resumpando Las cabenas en la arena Antenoche en la ventana, platicando con mi amor Me pidió que le cantara, el cascabel por menor Ay, como resumba y suena, resumba y va resumpando Ay, como resumba y suena Lucas Cabe En la arena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumpando Ay, como resumba y suena, resumba y va resumpando Resumba y va resumpando El cascabel en la arena Resumba y va resumpando El cascabel en la arena Resumba y va resumando El cascabel en la arena Resumba y va resumando Las cabenas en la arena Gracias.